Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials Osmana, continuamos la aventura, estamos en Ciudad Libre Maya, después de llegar en barco, de escaparnos, junto a Falco y Ángela, nuestros compañeros, aquí tenemos a Falco, siempre me dicen que soy encantador, ya me encargo yo de conseguir la información, muy bien, a ver este hombre, el cielo está en calma, es un día maravilloso para navegar, ya hemos navegado, vamos aquí, este hombre lleva a la estrella, vamos a hablar con él, no, no, de Jadazo no va a hablar, estás buscando las piedras de Mana, supongo que el rey insigne de Balsena se hará algo al respecto, Balsena, nunca hubiese imaginado que su majestad supiera algo de las piedras de Mana, pues sí, debemos volver a casa, de Dran, para, 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 averiguar alguna cosa más de las piedras, explicación, vamos otra vez con el profesor este, el inventor, y si os acordáis hablamos aquí con él, estaba aquí en la sala, en el laboratorio de alguna manera, y nos dijo que vinieramos al patio posterior, nos iba a enseñar una máquina, que será esta, eso es un cañón, puede ser, ¿Quieres saber lo que es? Sí, lo bueno se hace de robar, el único ruto para llegar a Balsena desde Maya, es a través del gran puente, recorriendo el peligroso sendero Aureo, que está a reposar de monstruos, es una opción poco deseable, pero... Tacha, con mi nuevo super cañón magnífico estás a tiro de piedra, es el último modelo y estoy dando los últimos retoques, dime, ¿qué te parece? Diga a Balsena, bueno pues nos vamos a meter en el cañón, esto es como... movimos secretos mana, pone super cañón magnífico, y como vamos, dígame que tenemos que hacer, me parece muy guapo, pero todavía nos falta algo, una cosa que hacer, que tenemos que salir por aquí entonces, entonces para que lo del cañón, no he entendido muy bien, la traes no me dejaban salir de la ciudad, se ve bien, no sé qué nivel tendrán los enemigos aquí, es que no regresé a Balsena hasta que hubiese robado a Balsena, a ver si, ahora volveré sin haber siquiera cambiado de clase. Bueno pues, no hacemos caso al hombre del cañón, vamos a ver qué nivel tienen los enemigos por aquí, este hombre... Oye, no habrás visto por aquí un cactus raro, ¿no? Lo está buscando por todos lados. Dicen que da buena suerte encontrarlo, pero es tímido, no suele quedarse en el mismo sitio mucho tiempo. A todo esto, ¿estás de viaje? A ver si estás en Javier Thor, irás con él. Vale. Será un coleccionado de alguna cosa. Oh, esto lo podemos pasar por aquí. Nah. ¿Vamos a ir a la playa? Hostia, sí. Chocolate. La playita. A ver... Aquí hay lucecillas, ¿tú crees? Lo pongo. Ese miedo a objeto. Hay algunos objetos que todavía no han sido muy bien para que me sirven. Me estoy tirando un poco... A la bestia. Mucho enemigo. ¡Nivel 8 los enemigos! ¡Fuuu! Vamos a sufrir aquí. A mí me vas a subir el nivel, ¿eh? Tomas 3 ahora también, es más fácil. Lo estoy haciendo en Javier. Lo he hecho bien ejemplo, este no ha hecho mucho daño. Y los lazados, pues tampoco son grandes enemigos. Así que, más o menos, los limpiamas. ¡Listo! Si, a puntitos subí en el control de la niangela. Esto es diferente. Cuidado con los dardos. Esto subimos de nivel fijo, vamos. Tengo mucho cuidado con la vida que nos va a quedar. Así hemos tenido el con Durán, nivel 7. Y hemos vuelto del hombre. Aquí no llegamos. No. Caramelo. Pero ahí abajo no hay nada más. Muy bien. Regresemos al camino. Ese jarroncito. Otro caramelo. Y la vitalidad. Más que nada para Falco, que está tocado. También ha tocado los combates. Así que subimos también a Falco. Ahora la próxima será Ángela seguramente. 5 menos. Ahí está. Ángela al 7. Perfecto. El resto está descarbido. Resulta bien. Muy bien. Bueno. Vamos a abrir el cofre. Otra copa. Venga, lo hemos tirado ya. Uy, mirad el Chobin que ya lo ha descubierto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. ¿A la 계jera? En el cofre allí. En el otro lado. No puedo saltar. No puedo saltar. No puedo saltar. El cofre ahí al final, raro que aquí no haya enemigos. Un poco extraño. Mira, 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 mira. ¡Oo! Ángelá, ángelá, ángelá. Ángelá. No he cojado el objeto hasta acabar el combate, no está bien. La del norte, la cactus que nos habían dicho, y veo feo. Descurre los cofres restantes. Busca la misteriosa planta viajera. Cactolillo en tus viajes. Explora todas las ciudades y cuevas que encuentres, ya que nunca se sabe dónde va a aparecer. Cada vez que lo encuentres recibirás un sello. Cuando más sellos consigas, mejores premios recibirás. Puedes comprobarlo. Cuantas veces te has encontrado el cactolillo y los premios recibirás y cosas así en el mapa. Muy bien. Vamos a juntarnos a estos cuatro enemigos. Uno de cada tipo. Vale, es que hay un gazapo. Ahora vamos a jugar el Chubin Hood mientras las compañías se encargaban de él. Se encargaban de él. Lo tiramos y ahora sí le damos. Muy bien. Muy bien, Falco. Y Falco está a punto de subir de nivel. Vamos a usar otro caramelo para... para Angela. Estos son los 65 de vida. Vamos a aguantar con ello. De momento. Tenemos aquí una alda. Esta es la alda. Recordar que no nos va... No nos va a recuperar la vida. La dorada sí. La plateada solo permite grabar. Pero bueno. Un trozo de camino ya hecho. Claro. Este me parece que fue el camino a donde salimos. Y nosotros cogimos el camino hacia la derecha, creo, ¿no? Para cuando salimos de Balsena. Creo, ¿eh? Ahora no sé. No, porque después de la juego salieron la animación de que Durán lleva al barco en el barco. Está vacío esto, ¿eh? Hay un ruido. Aquí tela. Cuidado. Vamos a tomarnos algo. No, no, no. ¿Por qué me has hecho esa pilula? Ahí he cambiado. Ahora llega el lugar. Ahora que está jodido, está alto. No son mis miedos, son mis miedos. Lo que pasa es que... Tengo muy mal todavía. Nivel 7 para Halko. Aquí sí que hay una alda dorada. No tiene sentido ponérmela allí. No, vamos a grabar porque acabamos de grabar hace un momento. Y no le encuentro sentido. Que no esté tan cerca de otra. Aquí está el puente que cruzamos. Aquí está la vasija. Aquí está la vasija. Hay objetos. Uh, cuatro enemigos. Vamos a por ellos, chicos. Vamos a por ellos, chicos. Dios, tío. Ahora les hemos roto el escudo. Volvamos al escudo que tienen. Uno, venga. Venga, Falco. Claro, quizás la vasija no la tendría que haber dejado por ahora, ¿no? 49 de vida ahí llevamos. ¿Quiénes sois? Es la princesa. Princesa Ángela, se os acusa de sedición. La reina legítima os ha sentenciado a muerte. ¿Qué? ¿Pero qué narices le he hecho yo? ¿Qué estáis diciendo? Vaya, ¿no están exagerando un poco? Silencio, sois enemigos de nuestro reino. Sacad las máquinas mágicas que no puedan escapar del puente. Las máquinas mágicas. Toma un regalito. ¡Hostia! Un clásico. Y ahí me pillan un 49 de vida. De lujo. Venga, a darle caña, chicas. ¿Ves? Nivel 9. Wow, tiene alcance esto. ¡Oye, oye, oye! ¡Oh! ¡Oh, me ha fundido! Me cambié de personaje justo. Bueno, me ha fundido a... ...al gran. Tengo el control bien porque... ...el ataque cargado ese que da... ...me equivoco de otro. Tengo un ataque fuerte que nos habíamos enseñado justo. Es un ataque fuerte que nos habíamos enseñado justo. ¡Sonerató! ¡Sonerató! ¡Esto está! ¡Sí! Me ha caído Falco otra vez. Levanta, 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 ojo, ojo que se va a decir bien. Vamos a caer a los dos a una dirección, si es bien por los dos lados. Me ha caído Falco otra vez. Qué vida tiene, ¿el Falco ha caído? Bueno, está cojado demasiado esto. Ya solo queda uno, está lleno de vida. Vamos entre los tres. Me ha caído Ángela. Me estoy quedando sin copas. Creo que iba a ser rido. La explosión esa nos fastidia. Vamos entre los dos. Levanta, 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 levanta. Cuánta vida tiene estos hechos, tío. Voy a tener que repasar el equipo que tengo de ellos. No queda nada, va. Ahí está. Vamos a dar paena, eh. Demasiada. La nivel 8. Wow, nivel 9 Durán, Ángela y Falco 8. Oh no, salid corriendo. Es una bomba. Han roto el puente y ahora qué. Me siento mucho, es culpa mía. Y que lo digas, malditos magos, Altiana. Qué estropicia. No, no, no. No, 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 no. Oye, no, no le dices que estoy aquí. Te podrías haber ido del cuerno por el puente. Venga, calmaos, respírate y tranquilizados. De todas formas, ¿qué hacen aquí las tropas de Altiana? Declarar la guerra. Altiana se está volviendo a invadir los otros reinos con el fin de arrebatarles sus piedras de mana. Si sus tropas de magos están aquí, seguramente sea porque hay una piedra de mana en esta zona. Hemos encontrado al rey Insigne para preguntarle por la ubicación de la piedra. Pero cómo vamos a llegar a Barcelona ahora que el puente ha quedado destruido. Con el cañón. Tenemos que volver otra vez. Y que ese hombre nos deje usar el cañón. Le iría yo. Muy rápido hemos descartado el cañón. ¿Ves? Busqué a piratas en Maya. Hay que encontrar el modo de llegar a Barcelona. Altiana está cerquísima, deprisa. Bueno, sabemos que una de las opciones es esa. Vamos a ver las armas, la armadura y demás. Vamos a ver cómo va y qué podemos ponernos. Este buen hombre. Comprar. Tenemos un chaleco de cuero. Tenemos monedas, ¿vale? El chaleco de cuero lo aumenta a Durán. Misera también es para Durán. Campo de seda para Ángela. Viadema para Ángela. Uniforme y gorra de cuero. Yo creo que lo tenemos para todos. Un chaleco de cuero vamos a cogerlo. Uno solo para Durán. Sí. Misera de cuero. Sí. Capa de seda. Sí. Yadema también. Y ademas también. Uniforme. Y gorra de cuero. Vale. De lo que hay existencia tenemos todo ya. Podemos vender ahora. Equipamiento. Tenemos el chaleco este. Y ahora le hemos puesto el chaleco de cuero. Este ya nos sirve. La vendemos. La capa de algodón que es la que tenía Ángela. Ahora tenemos la capa de seda. Algodón fuera. Eliminamos por más que nada. Porque si no luego podemos llevarnos un error. ¿Ves? Y el chaleco de algodón también. Fuera. En la cabeza no llevaban nada. O sea por lo tanto todo esto. Asesorías aquí tampoco. Escudos tampoco. Y las armas bueno. La dada de Silex es que lo que lleva. Lo que lleva Falco. Que eso sí que lo tenemos que ver. Según dice en la entrada del túnel de los enanos. Que no se encuentren en el abismo. Hay más monstruos de los normales. Oh, cosa mía. Hay, hay, hay más. Bastantes más. Vamos al herrero ahora. Me he quedado pillado con este cartel. Y vamos a ver que nos ofrece este hombre. Compramos. Escuela Ferre es la que tiene. Ya veis que tiene una existencia. Y Báculo también. Pero daga no. Falco no tiene arma asignada nueva. Vamos a comprar esta daga y se la vamos a equipar. Y poca cosa más. Las armas de momento no las vendemos. Tampoco nos ocupa lugar. Y poca cosa más. Aquí tenemos Angela. Podemos parar un rato a descansar. Llevamos nuestra tira peleando contra monstruos. Creo que necesito un respiro. Ya hemos parado Angela. Te quedase prisa. Vamos al hombre del cañón. Está adentro. Hemos sudado de él y ahora nos tira que somos unos maleducados. Aquí está. ¿Cómo? Se ha derruido el puente. Es que no temáis. Mi super el cañón genial 2.0 sería la solución a todos vuestros problemas. ¿Acabas de cambiarle el nombre? Va. Paparruchas. Bueno. Vamos al patio trasero. Vamos. Vamos al patio trasero. Vamos al patio trasero. Vamos al patio trasero. No. No, no. 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 No, no. No, no. A buscar nitromita, se ha dicho. Será mejor preguntar por el pueblo. ¿Quién es la nitromita? Buscar pistas de cerca de la nitromita. Hay un montón de flechas aquí. ¡Señor! ¿Nitromita? Si no me equivoco, los senadores la emplean para acabar túneles. Bueno, ya está. No sabemos dónde tenemos que ir. A las cuevas. La entrada del túnel de los senadores se encuentra en la cima mismo. Bueno, ya está. Creo que hay una entrada escondida por aquí. Y de aquí volver a otra ciudad por el cañón, ¿sabes? Pfff. 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 Es el del Aureo. Este hembro va a decirle lo del... Lo del Gactus. Oye, no habrás visto por aquí un Gactus raro, ¿no? Lo he estado buscando por todos lados. ¿Tiene que dar buena suelta para encontrarlo? Sí, sí que lo he visto. No digo nada, este pobre hombre. Bueno, pues de nuevo están aquí los enemigos. A ver qué tal se comporta. Este nivel ahora es que no se trata mucho. Ya tengo los 3 en nivel 9. Vamos a por este Chobin. Vamos a por este otro. Esto es difícil, ¿eh? No hay ningún problema. No sé si os iba a pasar a los sitios, pueden escapar. Pero cuesta es la realidad. Vamos a recuperar vida. Pero de un gran día está la manera. ¿Vas a recuperar vida? Eso es. Comenzamos el combate con los zombies. Tiene, tiene... Un golpe fuerte, ¿eh? ¡Ah, los he envenenado! ¡Ojo, ojo! Ok, ya ha cambiado el día y la noche y viceversa... No lo te vas a hacer de alteración en el tributo del estado. Vale, a mí me ha curado. Vale. Vale. Vamos a ver más de lado. Vale, otro zombie aquí. Vale. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aguantando! ¡Vamos a llegar a... ...de fuera con la espada, con la... ...con la vida! ¡Vamos! ¡Vamos, por si acaso! ¡Qué paseos, eh! ¡Vamos! No entiendo por qué han roto el puente y me han vuelto para atrás. Pero no entiendo si... ¡Vamos! ¡Para! ¡Oh! ¿Te la estatua? El trueno de las ananas ha de estar por aquí. Según los dijeros. Viva, por fin, puedes tirar un poco y desearle ayuda. ¿Veis el muro de allí? Se trata de una realidad, de una versión conseguida mediante la luz tan reflejada. Un truco magnífico. ¿Veis que este sitio solía conocerse como el valle del ámbar? Y veo el ámbar desfilecer a las puertas. Pense a la refracción de esos cristales, los ananas pudieron ocultar la entrada. ¡Mirad! Esa roca de ahí parece normal. Que si fue una de luz, puedo anular la ilusión óptica. ¿Seguro que queréis verlo? ¿A que sí? ¡Oh! Está Chan ahí, tenéis la entrada del túnel de las ananas. Venga, ya podéis entrar. Vamos allá. Aldea de los enanos. ¡Qué guapos! Hay una aldea de los enanos bajo nuestros pies. Venga, vamos a comprar nitromita. ¡Venga, vamos a buscar el cajón! ¿Qué tengo de delante tuyo? Una persona grande de exterior. ¿Te has pispado del truco de la entrada, eh? Está bien hecho, eh. ¡Valé! 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 Un momento. Voy a apretar el cofre este de aquí. Una copita. ¡Valé! 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 Estoy descargando. Todo el día sin parar. Iba a dejarlo. Pero en último momento. Hasta así. Con un pedazo. Un augeo. La cadena que no veas. Y ahí dentro había algo escondido. Echadme una mirada calva como si ella sola. Mal va. Como ella sola. Casi mejor todo de encima. Solo te digo eso. Calvito. Calvito. Por aquí. Mis grandes. Pero ya me queda el tesoro. ¿Vale? Vamos por arriba, a ver. Cual voy a pillar. A ver. A ver qué tiene este hombre que vende. ¡Guau! El encargado del negocio está olvidado con unas cosas. Lo que sólo está muy mal. Sentado y ahí. Hay una jarta de monstruos así que hazte con objetos antes. Yo estoy encargado mientras tanto A todo esto, doy la bienvenida Muy mágica Respirativa ¡Esta, esta! ¡Busca Watts! Busquemos a Watts El basuro de la isla Vale, he's gone ¿Tienes con Watts? Está al final del túnel, un segundo, que os abro camino ¡Babao! La nitrosmita ¡Ah! País de aventuras No soy muy fuerte, eh Vale, tal vez ¡Busca Watts! ¡Busca Watts! Vale, pues... Tiene un rumbes No llumes mal, al contrario a Watts Si sabes lo que te conviene Vale Tengo una por aquí, os dejo, por 5.000 lucres, perfecto, no tengo sendes ni teguita, no hay que hacer nada que hacer, espera, oye, estoy ocupado, puedo estar al duende en nuestro espíritu protector, y no lo supongo enfadar a ningún lado, últimamente hace un porrón de los temblores de tierra, por eso vino al duende, pero ha desaparecido, que mal, no hay tiempo a hablar de él, voy a tirar para las cuevas a buscarlo, eh, espera, vaya, se ha esfumado, ¿qué dices? Tengo que volver a ver si no, cuanto antes, ojo, mis cocines, no me la lían, no he grabado, después de, se ha ocultado una cosa, ni siquiera lo hicimos, no lo decamos, eh, a tu madre, suerte, pues si no, no lo hicimos, es que la McLaren, no lo hicimos. Si no, nada, 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 nada. Hay que ir, que ir, ¿no? Se, por favor, si ojo, si puedes, no teician, no teặ commentas, si teireas ojo, si te haga un video, es que no te gustaría, esta. Tengo que ir, si te puedes ver, no te digo, yo. No, no te�면, nada, 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 lo tengo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La paaa... Mira papa... ¿Dé? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!